El Día de la Vida ¿Que le ganas wey? Llegate, que pinche peradito fastidioso, bato Llegate wey El putero va jugando Ponte a jalar cabrón ¡Alivenate, mi gordo! ¡Oye, pinche pedadito culero, oye! ¡Me la vas a pagar, pinche pedadito mamón! ¡Vas a ver! ¡No mames, güey! ¡Se te mata el charrón, güey! ¡Ese es mamón, culero! ¡Me la vas a pagar, puto! ¡Me la vas a pagar, culero! ¡Vas a ver, güey! ¡No, no, no, no! ¡Oye, güey! ¡Ese pinche poncho! ¿Cómo caga el palo, güey? ¡Hombre, chinga mucho, güey! ¡Ni se pone a trabajar nada, güey! ¡Porque es el pinche encargado! ¡Se cree muy lanza, lo gato, güey! ¡No, güey! ¡Meto chingisín de toda la puta mañana, güey! ¡Ya lo mire, güey! ¡Ahorita nos las quitamos, güey! ¡No te aguites! ¡No te aguites, viejo! ¡Me la voy a cobrar, no muero! ¡No te veo al rato, güey! ¡Me la voy a cobrar con nadie, gruy! ¡Lo malo! ¿Te parece el encargado? ¡A ver si no nos metemos en problemas con el patrón! ¡No, güey! ¡Como querrame lo chingos! ¡Me vale más que sea el encargado el pendejo ese! ¡Bueno! ¡Yo nomás te aviso! Porque... ¡Es medio jada, eh! ¡Oh, sígueme, mija! ¡Hola! ¡Uno tengo tiempo para ver mi carro! ¿Tu carro? ¿Qué es mi taba? ¡No, no! ¿No es español? ¿Uno? ¿Crees inglés? ¡Ah, no! ¡En un momento! ¡Ey, cabrones! ¿Quién habla inglés de ustedes? ¡Ah, mi Gerber! ¡Hájate de hablar, cabrón! ¡Ey, Gerber! ¿Por qué hablas inglés, güey? ¡Ah, estás chingando, güey, neta! ¡Ey, güey! ¡Necesito que me traduzcas, güey! ¿Qué pasa, güey? ¡Necesito que me traduzcas a esta morra, güey! ¡Hala por inglés! ¡Ah! ¡Es mi especialidad esa, güey! ¡Corto! ¿Qué pasa, Sean? ¡Hola! ¿Necesito que me traduzca mi auto? ¿La venta en la troca? ¡Sí! ¿20 dólares? ¡Sí! ¿20 dólares para mi auto? ¡Sí! ¡Uh-huh! Oye, Gerber, no mames! ¿A poco es el inglés? ¡Pasa, papá! Pues yo soy de los pinches United, güey! ¡Soy una pinche cuerda! ¡Aquí, ya, güey! ¡Aquí, nada más! ¡Todo lo de inglés, güey! ¡Todo lo de inglés, güey! ¡Ey, es inglés, Asian! ¡Aquí sea, güey! ¡Nomás ponte el tiro! ¡Pon atención! ¡Ceca, Asian! ¡Oh, wow! ¡Andy's going to Watchmen's Truck! ¡I'm going to go clubbing with my boyfriend! ¡Qué dijo que su novio aquí? ¡Que va aquí ando buscando novio, güey! ¡Oh, pues dile que yo mero, güey! ¡Pon atención! ¡Tenation! ¡Pitación! ¡Chiquitación! ¿Quiere andation contigo? ¡Yes! ¡Andy's going to Watchmen's Truck! ¡Port 20! ¡¿Guey! ¡Y yo que sí, güey! ¡Oh, pues dile que me voy a bañar de un lado, güey! ¡Pero quiere que dé 20 dólares también, güey! ¡20 dólares! ¡Sí! Yo le doy 50 si quieren. ¿Dancing? Sí, el club es dancing. Sí, sí. Sí, sí. Dile que me voy a cambiar el hotel de volada. L-Up Station, Activation. Sí, pero me voy a ir al hotel de volada. Sí, pero me voy a ir al hotel de mi chino. No es que te bañes, se tiene que ir al reglado y en corto. Sí. Dile que me voy al regreso de volada. Ya estás, arrégate. ¿Ahorita la vayas y la educación? No, güey. All right, güey. All right. Aquí está, mija. Tenga sus llaves. Ven al alambar. Gracias a usted. ¿Ya estoy listo, mija? What the hell? ¡Aaah! ¡Me hechurado los ojos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale que ruido está pasando! ¡Aaah, mis ojos! ¡Aaah! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues este cabrón jefe que andaba agarrando la morrita de la camioneta esa. ¡Aaah! ¡No estás mamón, güey! Me estuviste que quería pagar conmigo. ¡Estás pendejo! Pues si yo no hablo en inglés, ¿cómo te voy a ingerir yo eso? ¿Ya ves cómo es, jefe? ¡Nomás se las caga y no quieren barrarlo luego a alguien del vato! ¡Corre lo que sé, neta! Te las mamaste, jefe. A ver, quita los culeros, güey. ¡Nyaaah!